¿Qué es la categoría superior de la categoría internacional? ¿Qué es la categoría superior de la categoría internacional? ¿Qué es la categoría superior de la categoría internacional? A ello hemos añadido lesiones y, lógicamente, la puesta a punto que todo equipo necesita. Lógicamente, como decía antes, era el pequeño peaje que estamos pagando. Cada uno tiene su historia y de los tres que te diría aquí ha habido mucha pelea, por supuesto respaldado en todo momento por el club. El último de Román ha sido durísimo. Ha sido por diferentes culturas, por consensuar todos los estamentos del club, la ciudad, el país. Había que alinear a todo el mundo. Ha sido, lógicamente, un fichaje duro, pero sabíamos que nos tiene que dar un salto de calidad y merecía la pena. Nosotros somos consecuentes y somos conscientes de las situaciones. Nos hubiera gustado y creemos que hubiéramos sido merecedores de tener algún punto más por sensaciones, pero también somos conscientes de que este equipo va a crecer y tiene que crecer. Entonces, por supuesto, no evadimos en ningún momento, como dije antes, la preocupación y la responsabilidad que ello conlleva. No, nuestra preocupación es el partido del domingo que viene contra el Nasti de Tarragona, ganarlo y ver que el equipo crece. El míster ha participado activamente en la confección de la plantilla, tiene a todo el mundo a disposición y, lógicamente, como él dijo bien ayer, se tiene que ver capaz de sacarle el máximo rendimiento a esta plantilla y, lógicamente, nuestra preocupación es ganar el domingo a todo el mundo. El respaldo tiene que ser un año. Nosotros somos un grupo y nosotros tenemos que consolidar un proyecto. Nosotros no podemos estar de paso para estar variando cada vez que algo no sale bien en el momento. Lógicamente, el día a día es el que nos va marcando y, bueno, marcamos siempre el margen de mejora. Todo, todo nos preocupa. En su justa medida nos preocupa todo. Sabemos, bueno, también sabemos que tenemos dos delanteros que no han podido participar de los cuatro que tenemos. Héctor viene de estar en, bueno, pasa por el quirófano recientemente, a Espíndola lo tenemos lesionado, Román acaba de llegar. Bueno, son condicionantes. Nunca excusas, pero condicionantes sí que lo son. Todas las posiciones del campo hemos estado sondeando, valorando y viendo alternativas. Lógicamente, la portería también lo fue. Y, bueno, pues lo mismo que en el lateral derecho, lo mismo que en la delantera. Hemos estado hasta última hora intentando mejorar o valorando las posibilidades que había en el mercado. Sí, sabemos que tenemos una afición que, lógicamente, es exigente y, bueno, pues en el momento en el que estamos sabemos que van a estar a nuestro lado, que nos van a ayudar para sacar, para revertir esta situación y, lógicamente, nos debemos a ella y tenemos que ser responsables en la situación ahora mismo y entender a todas las partes, por supuesto. Lo tiene que ser, lo será, lo será a todas luces. Lógicamente, acompañado por los resultados lo será más todavía, pero, por supuesto, el aficionado quiere ver espectáculo, quiere ver goles y, sobre todo, quiere ver que su equipo gane. Hasta ahora no hemos estado a la altura que queremos estar y vamos a sacarle rendimiento a estos 25 futbolistas que tenemos, que todavía muchos de ellos vienen sin pretemporada. Vamos a verles primero a ellos y ya habrá tiempo de valorar, pero esperemos que no haga falta hacer más. Será síntoma de que estos futbolistas han dado un rendimiento notable. Sí, sí, por supuesto. Uno de los objetivos que queríamos cuando hablamos de que este verano habíamos sacado 14, 15 futbolistas, bueno, entre ellos muchos cedidos, buscarles un buen destino para que siguieran mejorando y creciendo. Bueno, pues, por supuesto, tienen un seguimiento semanal y estamos contentos con que los futbolistas estén jugando y estén cumpliendo con lo que habíamos hablado en su momento cuando se hizo la operación. Gracias. 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 Gracias.